Música Música Estamos ensayando acá con los muchachos se viene una nueva puesta en escena creo que es la primera que vamos a hacer en este teatro durante este año una de las tantas el clásico de julio también del cumpleaños y bueno, hemos decidido presentar algo totalmente algo de nosotros con el nombre de algo de nosotros con todos los muchachos con los músicos y la verdad que ya nos estamos preparando nos quedan días nomás así que ya preparándonos Bueno, ¿y qué tiene la particularidad justamente esa presentación de que está la banda completa? La verdad que sí estamos casi faltan dos músicos uno está con dengue ha salido positivo en dengue bueno, hemos decidido darle el descanso pero bueno, vamos a estar los seis músicos somos siete en total con el despliegue de los bailarines Gaspar, Maru y bueno, también hemos decidido este año invitar a una academia de folclore de la localidad de Río Primero que es el olvidado así que van a venir a toda su academia a bailar, a participar, a hacer las previas de acompañarnos esa noche cosa de hacer una noche muy tradicional y de peña Bueno, justamente han preparado todo este show ¿qué vamos a ver de Raúl Funes y de sus amigos? La verdad que yo creo que ya la gente está como acostumbrada a ver siempre las canciones clásicas meter algunas cumbias meter algún cuarteto obvio que el tradicional folclore lo melódico el gran despliegue siempre usamos tratamos de sorprender con la pantalla con las imágenes con la iluminación y lo primero principal el armado del escenario creo que hacía mucho tiempo que no veníamos armando un escenario montado en otro escenario entonces bueno hemos decidido montar un escenario arriba de otro escenario con algo que hace mucho que no se ve y bueno que lo hacemos en el teatro digamos pero la verdad que venimos preparándonos estamos con toda la energía creo que hay muy buena expectativa Leo porque los chicos también han estado vendiendo entradas y creo que hay expectativas para bueno cuando he ido a hacer el evento solo me ha ido muy bien vos has sido testigo Leo y bueno yo creo que nos va a ir muy bien la repercusión para el domingo y la verdad el precio está accesible bueno justamente la invitación es para el domingo en qué lugar a partir de qué hora y justamente cuál es el valor de la entrada bueno es el domingo este domingo 7 de abril es a las 19 y 30 horas en el teatro vivir la vida en calle San Juan 1035 ahí en el teatro de Javi en la radio el valor de la entrada mil pesos económico cosa que puede ir toda la familia y un dato muy importante a menores de 12 años no se le cobran sino de 13 años para arriba ya cobramos el que vaya y diga que tiene 12 años ingresa normalmente y en puerta las entradas van a estar saliendo mil 500 pero es un precio accesible cosa que puede ir todo el mundo toda la familia completa va a haber enmerado servicio buffet va a estar trabajando el buffet el teatro que eso es todo para beneficio del teatro así que se viene la entrega de los premios vida entonces tratamos de ayudar también colaborar un poco con eso así que la gente vaya y consuma también porque los precios van a ser tranqui y accesibles así que bueno la idea es puntar de todo eso como un ente cultural y para que los domingos la gente pueda tener algo también bueno en que está trabajando Raúl Funes en lo personal hay temas nuevos hay videoclip nuevo que nos podes adelantar le cuento o no le cuento bueno Javier el otro día yo siempre soy un loco bohemio como digo yo le dije a Javi que me escribiera una canción él me tiró las palabras después me junté con la mujer de uno de los músicos con la señora Noelia como le digo yo le fue dando la forma a la canción esta canción se llama ¿cómo se llama? Un pacto de amor es una canción escrita especialmente para esos amantes que se encuentran en los hoteles y termina ese pacto de amor y se terminan yendo pero siempre siguen prendidos en uno con el otro aunque tengan una vida externa afuera si viene un videoclip nuevo que falta que estoy metiendo la voz ya ya estoy trabajando en meter la voz de Entre Mi Pago Sin Golpear se viene el videoclip con los muchachos toda la gente que quiera sumarse que puede participar el videoclip se va a hacer también vamos a tirar un estado estamos consiguiendo el lugar nomás y el día para empezar a grabar así que se vienen canciones nuevas también vamos a grabar ese Un Pacto de Amor se viene Entre Mi Pago Sin Golpear Juan de la Calle también Chacareras y se vienen cosas nuevas ya empezamos a preparar el show para el 20-25 se vienen actuaciones creo que vamos a estar el primero de mayo en la fiesta del Dome y Folclore en Calchín Calchín Estación con Paquito Caño así que se vienen un montón de cosas que creo que ha sido un año muy positivo para nosotros venimos trabajando mucho de lugar en lugar y viajando así que la verdad que nos estamos yendo muy bien Leo Bueno hacemos la invitación entonces próxima actuación el domingo Próxima actuación el domingo 7 de abril a las 19.30 horas en el Teatro Vivir la Vida de Villa del Rosario el valor de la entrada anticipada es que pueden reservar las entradas al número del Javi al 3573 410533 y si no en puerta van a salir 1500 ese día las entradas así que ya las pueden reservar y adquirir también